En cuanto a cambio radical, no creo que el líder vaya a cambiar fundamentalmente. Ahora no hay nuevas exigencias. La fundamental es la determinación, saber, tener muy claro qué es lo que tienes que hacer. En segundo lugar, la cercanía para escuchar. Es muy importante escuchar y conocer muy bien lo que sucede en tu entorno para poder actuar. En tercer lugar, la flexibilidad, la capacidad que tenemos que tener para adaptarnos a un entorno absolutamente cambiante, transformador.